A este científico le gusta la música de Luis Aguilé. Viaja con su equipo en un R5. Y ha creado el arma definitiva para cazar fantasmas. El Bobby 2. Además se codea con los mejores parapsicólogos del momento. Es de parecido físico peculiar. Responde al nombre de... ...de la interesantísima serie Tristan Break. No sabemos quién es, pero no... Tiene un programa de radio, yo le llamo el parapsicólogo de la Voz de Oro. Ya dice sobre nuestros aparatos que no funcionan. ¿Qué aparatos? Los Bobby. Que no funcionan. Eso es por el reportaje que sacamos en el ataque. En el ataque. No ha visto ni los aparatos. Ni ha estado con nosotros. Ni entiende electricidad. Ni entiende electrónica. Ni entiende nada de nada. Y ya da la opinión. Pero es que ese señor no se menea. Y lo poco que se menea se lo vamos a pisar. Porque para la próxima semana ya estamos donde él está. Uno, que se vaya enterando. El Bobby, ni más ni menos, es un aparato que va a llevar una luz muy fuerte roja. Para mí el rojo puede en un momento determinado señalarte la silueta de un espectro de un fantasma. Dos, tirando el líquido que vamos a llevar en los tanques a la espalda, también pulverizando, también te puede salir la imagen. Y luego eso lo vamos oyendo con el manetofón que va a ir conectado a la oreja en el mismo aparato y también una pequeña cámara de televisión que querría yo poner encima. Pero te vuelvo a repetir, yo creo que eso sí funciona porque técnicamente, química y físicamente ya está demostrado que funciona. Si tú metes una cosa a presión con un motor y abres un grifo, sale. Pero nosotros estamos haciendo lo que podemos y nos meneamos a nuestras posibilidades. Hay que menear el culo. Hay que menear el culo. Hay que trabajar, hay que menear el culo. Hay que menear el culo. Después de su aparición televisiva, ha desaparecido. Se le vio por última vez en el retiro de Madrid, leyendo el futuro. Desde aquí rogamos a quien pueda informarnos de dónde se encuentra, o nos facilite su dirección, nos escriba a benitos2005 arroba yahoo.es Gracias.